Ahora, con Recarga Fácil de Movistar, podás recargar saldo de forma instantánea en tu celular, estés donde estés y a cualquier hora. Digita asterisco 222, numeral SEND, sin costo, e ingresá en el menú de recarga. Elegí si sos cliente prepago o con contrato. Selecciona el monto a cargar y listo. Probálo y vas a ver lo fácil que es. Durante noviembre, recargando por este menú, habla por un peso el minuto, las noches y fines de semana, a otros Movistar. Movistar. Compartida. La vida es más.